El coro cantaba solo para animar a los pocos que quedaron dentro de la iglesia. La novia no dejaba de llorar. Esto sucedió segundos después que un comando armado irrumpió en la iglesia. El cuerpo de un familiar estaba a mitad del estacionamiento. Había sido acrimillado. Según testigos, mientras se realizaba la boda, entraron los sicarios y se llevaron a tres personas. Cuando llegó la policía, la gente quiso salir. Pero una orden de poner candados dejó casi dos horas a todos encerrados en el estacionamiento. La gente reclamaba a los policías. Familiares que asistieron a la boda estaban inconsolables. Supuestamente se llevaron al novio y a dos padrinos. El saldo de este ataque en la iglesia Señor de la Misericordia en Juárez fue de un muerto y tres privados de la libertad. Reina Dolar, Fuerza Informativa Azteca. Reina Dolar, Fuerza Informativa Azteca. Reina Dolar, Fuerza Informativa Azteca.